Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva cita del Golfiario que tiene como punto de referencia el Reino Unido y más concretamente Inglaterra y Londres. Muy cerquita, apenas unos kilómetros del aeropuerto en Wentworth, se disputa una nueva cita del BMW PGA Championship, una de las citas más importantes de un tour europeo que además tiene una noticia extra añadida. Y es que por primera vez desde el mes de septiembre de 2012, todos los integrantes del equipo europeo de la Ryder Cup que consiguieron en Estados Unidos, en el Medina Country Club de Chicago, la victoria en la Ryder Cup en suelo estadounidense, van a estar juntos, incluido también, por supuesto, el capitán del equipo europeo, José María Olazabal, y también una buenísima noticia, el que fuera vicecapitán suyo, el malagueño Miguel Ángel Jiménez, que después de su cortísima aparición en forma de casi milagrosa recuperación en el Open de España, allí no hizo más que probarse para ver cómo estaba su rodilla, vuelve a la competición en su fecha prevista, en Wentworth, en este torneo que reparte 4.700.000 euros en premios, en donde también va a estar el castellonense Sergio García. Hacía muchísimos años que el español no jugaba en Inglaterra, en este torneo sobre todo, donde tiene muchas ganas, en una cita en la que Luke Donald, el inglés, el que fuera número uno del mundo, defiende título, y también del año pasado, porque tanto en 2011 como en 2012 consiguió la victoria. Pero sin duda alguna, además de una presencia muy nutrida de la Armada Española, todos los integrantes del equipo europeo volverán a estar juntos, seguro que habrá una gran foto que podréis ver en el periodo de golf, con todos los miembros de ese equipo que consiguió una de las victorias más históricas en la Ryder Cup. Dentro de poco, tocará en Europa, en Escocia, en Glyn Eagles, así que ya queda menos. De momento, disfrutamos con Werwood y este BBV PGA. Un saludo y hasta la próxima.